¿Y ahí se puede ver mi pantalla? Dice que está compartiendo. Ya, listo. Ok, una vez que tocamos el tema de demanda, la contestación de demanda y las situaciones que ocurren durante la demanda, así como las pruebas, el desahogo de las pruebas, el concepto de las pruebas. Y pudimos ver ya también lo que es una sentencia, los puntos que trae una sentencia, la estructura de una demanda y los conceptos de derecho y de hecho. Ahora vamos a reconocer los medios de impugnación a esa demanda. Una vez que esa demanda que nosotros entablamos o que nosotros contestamos, puede cual fuera la postura que tengamos dentro del procedimiento judicial, requiere una sentencia y después de la sentencia cae un auto que se llama, que es un auto donde ya la sentencia causa ejecutoria, ya no permite ningún medio de impugnación. Cuando nosotros queremos o no estamos de acuerdo con esa resolución, entonces antes de que llegue ese auto de causar ejecutoria, lo que vamos a hacer es impugnarlo. Tiene que ser antes de que causa ejecutoria porque solo el término que se nos otorga para la interposición de los medios de impugnación. Si nosotros dejamos que se nos vaya el tiempo y no damos esa contestación o no nos oponemos a esa resolución, pues ya no vamos a tener oportunidad de hacerlo posterior a ello. Salvo un juicio de amparo, pero eso sería en un tercero que a lo mejor no tuvo conocimiento del procedimiento. No una de las dos partes que estuvo ahí, que se defendió o que fue la actora y que ahora quiere imponer o interreponer el amparo. Vamos a ver de dónde viene la palabra impugnación que viene del vocabulo latino ipugnare, proveniente de in ipugnare. Esto significa luchar, contra, combatir o atacar. Es decir, nosotros vamos a atacar esa resolución, esa respuesta que el juzgador en este caso, el juez de primera instancia le dio a nuestro juicio. Si nosotros somos la parte actora y demandamos obviamente a la contraparte, en este caso la parte demandada, y no nos resuelve conforme a nuestro o a lo que nosotros queremos, bueno, pues nosotros vamos a combatir esa resolución que el juez nos está dictando. O bien, por el contrario, si somos la parte demandada y no nos está favoreciendo la sentencia, pues también vamos nosotros a impugnar, vamos a interponer un medio que va a decir que no estamos de acuerdo. El concepto de medios de impugnación alude precisamente a la idea de luchar contra una resolución judicial, de convertir jurídicamente su validez o legalidad. La peculiaridad que singulariza a la instancia impugnativa es la pretensión de resistir la existencia, producción o los efectos de cierta clase de actos jurídicos. Los medios de impugnación son actos procesales de las partes dirigidas a obtener un nuevo examen total o limitado a determinados extremos y un nuevo proveimiento acerca de la resolución judicial que el impugnador no estima apegada a derecho. En el fondo o en la forma o que reputa errónea en cuanto a la fijación de los hechos. Los medios de impugnación son, pues entonces, actos procesales de las partes y también podríamos decir que de los terceros legitimados, ya que solo aquellos y estos pueden combatir la resolución del juez. Este último, es decir, el juez no puede combatir sus propias resoluciones, no puede mismo impugnar su respuesta a ese procedimiento judicial y no puede hacer valer medios de impugnación en contra de sus propias decisiones o de sus inferiores jerárquicos. Si resuelve un secretario de acuerdos, el juez obviamente firma la demanda y no puede decir es que no la leí o es que no estoy de acuerdo, no puede resolver sobre su propia determinación. En los casos en que el propio juzgador o su superior puedan realizar de oficio sin instancia de parte interesada sus determinaciones, podríamos considerar que estamos en presencia de medios de control, autocontrol o control jerárquico, pero no de medios de impugnación, ya que estos son actos procesales de las partes o como lo mencioné, de terceros legitimados. Los medios de impugnación están dirigidos a obtener un nuevo examen, el cual puede ser total o parcial y una nueva decisión acerca de la resolución judicial. El punto de partida, el antecedente de los medios de impugnación es pues una resolución judicial. El nuevo examen y la nueva decisión recarar sobre esta resolución impugnada. Es decir, estamos haciendo un segundo estudio de todo lo que se estableció dentro del procedimiento. Estamos solicitándole al superior de en este caso el juez de primera instancia que realice un estudio de mi procedimiento porque no estoy de acuerdo con los resultados que ellos como tal establecieron. ¿Por qué? Porque se me está violentando algún derecho. Y vamos a verlo en la parte de los agravios. Los motivos que adjudica el impugnador, es decir, el que promueve el medio de impugnación, pueden ser que la resolución judicial combatida no está ajustada a derecho en el fondo o en la forma, los errores indicando o procedendo, o bien que contenga una equivocada fijación de los hechos por haber apreciado inadecuadamente los medios de prueba practicados en el proceso. No se me hicieron valer los medios de prueba o las pruebas que yo desahogué durante el procedimiento. No se me contemplaron o no se les dio el valor que tenían o a nuestro criterio juez no se percató de la contradicción a lo mejor entre peritajes o se le dio poco valor a la mejora mi testimonial. Esa sería en cuanto a los medios de prueba. En cuanto a los hechos, a lo mejor según mi criterio no se fijaron en fechas, en tiempos, en términos. O también puede ser en cuanto a derechos, se utilizaron por todos los criterios que no eran apegados precisamente a este caso en particular. Ah, no, es que no es un criterio, ¿verdad? Es que no es un criterio. Tenemos tres condiciones de legiones de información. Y para el análisis de estos vamos a recurrir a las ideas que sobre las condiciones del acuerdo que se presentan una autorización inicial. De acuerdo con este autor, la idea de condicionalidad en el derecho procesal comprende tres aspectos. El primero es los supuestos que son las condiciones previas y estas se caracterizan por anteceder al acto del que se trate, es decir, son su antecedente necesario. El segundo son los requisitos que son las condiciones actuales o que están en el momento y estas auxilian a regular la aparición del acto que le acompañan en el conjunto de su manifestación. Es decir, antes, durante y los presupuestos que serían condiciones inminentes. Y estas son el cúmulo de datos que deben estar previstos, que deben consignarse normativamente de antemano para que no se consiga su efectividad. El supuesto de estas condiciones de estos medios de impugnación viene a ser la resolución u omisión combatida. Los requisitos de remisiones de tiempo, de forma, de contenido y los presupuestos es la competencia del órgano que resuelve la impugnación de modo sustancial y la resolución buscada. En el análisis de cada uno de los medios de impugnación en particular se hace referencia a cada una de las condiciones que son las condiciones previas, las condiciones actuales y las condiciones inminentes. Tenemos resoluciones que nos imprimen las resoluciones que son inminentes. Estas son una generalidad pero dependen de cada código civil, de cada código de oposición de cada estado. Y podemos contemplar que por regla general las resoluciones judiciales son supuestos de los medios de impugnación. Sin embargo, en diversas ocasiones o en diversos tratados el código de oposición que sea el vigente y aplicable a ese lugar establece que determinadas resoluciones no pueden ser impugnadas por lo que no pueden aparecer como supuestos del medio de impugnación previstos en dicho ordenamiento estamos hablando del código que aplique en detalles de soluciones podemos encontrar estas que están aquí. Son las sentencias definitivas dictadas en función de mínima cuantía por la cantidad el valor de la representación las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia las determinaciones que reciban una queja o una cuestión de competencia y las resoluciones que se presentan en fin establecido considerando como impugnables o irrepugibles en la ciudad de méxico esta última que son las que expresan de manera puntual el código y de manera particular podemos encontrar el auto que desecha documentos presentados después de concluir el desahogo de todos los que no es impugnable que sería una prueba superviniente pero si lo desechan no se impugna el auto que decide iniciar la etapa probatoria tampoco es impugnable una vez que se establezca la fecha de que inicia o se abre el periodo probatorio no puedes decirle al juez que no quiere si lo vas impugnar tercero el auto que admite o desecha la recusación del perito tercero en discordia si el perito se está recusando no puedes como parte del procedimiento no aceptar ese auto el auto que declara si una sentencia ha causado o no ejecutoria si una sentencia ya causó ejecutoria pues no hay apelación a eso porque ya por ende pasó el tiempo necesario para que ese juicio ese procedimiento causar ejecutoria y también si no lo ha causado pues no puedes apelar ese auto porque tendrías que esperar el tiempo para que esa resolución ya fuera firme los autos que se dicten para obtener en forma inmediata y directa la ejecución material de la sentencia las resoluciones que se dicten para decidir sobre las excepciones que el ejecutado ponga a la ejecución de la sentencia en la vía de apremio los autos que se dicten durante la subasta las resoluciones que dicte el juez sobre las recusaciones y excusas de los árbitros y el auto que otorga la posesión y la administración al cónyuge superquiste de los bienes de la sucesión dentro de la ciudad de México dentro de el código civil para el distrito federal o código civil de la ciudad de México estos son los medios estas son las resoluciones o autos que no son impugnables y habría que ir son muy similares a los del Estado de México pero habría que ir checando en cada estado cuáles no se pueden ir a segunda instancia o impugnables posteriormente tenemos la clasificación de los medios de impugnación podemos clasificar los medios de impugnación en razón de la generalidad o especificidad de los supuestos que puede combatir también de la identidad o diversidad entre el órgano que dictó la resolución impugnada y el que decidirá la impugnación y los poderes atribuidos al tribunal que debe recibir la impugnación de acuerdo al primer criterio los medios de impugnación pueden ser ordinarios especiales o excepcionales los medios de impugnación ordinarios son los que se utilizan para combatir la generalidad de las resoluciones judiciales por eso la generalidad de especificidad de los supuestos que pueden combatir estos medios de impugnación especiales son los que sirven para impugnar determinadas resoluciones judiciales señaladas en concreto por cada ley por último los medios de impugnación excepcionales son de igual forma los que sirven para atacar resoluciones judiciales que han adquirido la autoridad que pueda juzgar en este último caso tenemos como ejemplo los medios de impugnación ordinarios que son los recursos de apelación de oposición y de oposición que más es conocido o el que más utilizamos en materia civil pues es el medio de apelación a través de estos se combaten normalmente las resoluciones judiciales un ejemplo de medio de impugnación especial es el recurso de queja este recurso de queja solo se puede utilizar por impugnar las resoluciones específicas en cada código de procedimientos civiles un ejemplo también de medio de impugnación excepcional podemos señalar la llamada apelación extraordinaria esta se puede probar aún después de que la impugnación subitiva haya sido declarada ejecutoriada y es decir que haya adquirido la autoridad de cosa juzgada que es poco probable y por eso la vamos a llamar excepcional la siguiente es por la identidad o diversidad del juzgador o del órgano que dice la resolución desde el segundo punto de vista se considera que hay medios de impugnación verticales y horizontales según las gráficas expresiones de los juristas los medios de impugnación son verticales cuando el tribunal que debe resolver la impugnación es decir al cual denominamos ad acuen es diferente del juzgador que dice la resolución combativa la cual es el juez acuo aquí se aquí se distingue pues dos jugadores diversos el que va a conocer y ha respondido un medio de impugnación que generalmente es un órgano de teoría de teoría y se pronunció la resolución original en derecho o cuando hacemos una apelación ocupamos mucho la palabra juez acuo o juez acuo que significa que es el juez el primero que conoce que han punitido la sentencia y aquí vamos a interponer la presión o medio de impugnación que establecamos y lo vamos a hacer ante el juez el acto es decir su superior en este caso pues va a ser todo un tribunal una sala y a este segundo vamos a interponer el recurso de recurso de apelación o cualquier medio de impugnación que vayamos a establecer también regresando a los a la identidad de la diversidad del órgano que dictó la resolución a los medios de impugnación se les llama devolutivos ya que se consideran anteriores en el interior en los medios de impugnación horizontales conocemos el mismo juzgador que dictó la resolución combativa en estos medios de impugnación no hay separación orgánica entre el juez agu y el exato hay identificación entre el juez que resolvió y el que conoce en el medio de impugnación y por último tenemos por los poderes del tribunal y desde este punto de vista los poderes atribuidos al tribunal que deben resolver la impugnación los medios impugnativos pueden clasificarse en medios de anulación de sustitución y de control a través de los medios impugnativos de anulación el tribunal que conoce de la impugnación puede decidir solo sobre la anulidad o la validez de la resolución o del procedimiento impugnados en caso de que el tribunal acue declare la anulación del acto o del procedimiento impugnado estos perdon toda eficacia jurídica por lo que el juez acue es decir el de primera instancia deberá emitir una nueva resolución o seguir a instancia de la parte interesada un nuevo procedimiento en este podemos ejemplificarlo con los medios de anulación como el incidente de anulidad de actuaciones y la apelación extraordinaria aquí a diferencia de los medios de anulación en los que el tribunal solo decide sobre la anulidad o la validez del supuesto de la impugnación en los medios de sustitución el tribunal acuen se coloca en situación similar a la del juez acu por lo que puede confirmar modificar o revocar la resolución impugnada en estos dos últimos la nueva resolución sustituye parcial o totalmente a la restitución combatida son ejemplos de impugnaciones sustitutivas los recursos de revocación y reposición así como la apelación dentro de las resoluciones que podemos encontrar de un medio de impugnación que es confirmar modificar o revocar la resolución original podemos observar que en el confirmar la segunda instancia o el medio de impugnación tiene el mismo efecto que la resolución original es decir el superior jerárquico o el juez ad que resuelve que el juez ad tuvo toda la certeza jurídica al resolver de esa manera por lo tanto la resolución queda de manera idéntica es decir se confirma la resolución se le da el valor total a la resolución original si por el contrario solamente el juez ad quo modifica la sentencia no es en su totalidad se modifican ciertos resolutivos o se modifican ciertos tiempos una parte de la sentencia queda tal cual la dictó el juez acuo y una parte se modifica con la nueva resolución de la segunda instancia o del tribunal ad y por último si la sentencia se revoca en su totalidad entonces el juez ad invalida toda la sentencia o toda la resolución acuo no la no la está confirmando ni modificando la de revoca en su totalidad y queda nuevamente a salvo los derechos de las partes y tenemos lo que es la apelación que como les decía es nuestro principal medio de impugnación dentro de en materia en general las materias por materia civil y la apelación es el instrumento normal de impugnación de la sentencia definitiva en virtud de ellas inicia la segunda instancia en el segundo grado de conocimiento del litigio sometido a proceso es decir ya nos vamos a un recurso de alzada la apelación es un recurso ordinario y vertical por el que una de las partes o ambas solicitan al tribunal de segundo grado juzgador ad un nuevo examen sobre la resolución dictada por un juzgador de primera instancia que es el juez ad con el objetivo de que la modifique o la revoque la palabra apelar proviene del latín apelare que significa pedir auxilio y la palabra apelación afirma que es una petición que se hace el juez de grado superior para que repare los defectos vicios y errores de una repetición dictada por el interior nosotros le estamos solicitando le estamos conviviendo al tribunal que no nos deje con nuestros eh que no nos deje solamente a lo que dijo el juez Paco consideramos entonces que esa información es eh que Obviamente, al 90% de los 10 días siguientes a la resolución, eso es en el Estado de México, en la Ciudad de México, son 9 días. Y bueno, así habría que ir checando para cada lugar donde litigamos. Esto tratando de sentencia definitiva y de 5 días si la sentencia es interlocutoria o es un auto. Cuando nosotros apelamos un auto de los que sí son apelables, vamos a hacerlo en un menor tiempo. Para la sentencia definitiva en el Estado de México tenemos 10 días para interponer la apelación. Si en esos 10 días no la interponemos, va a causar ejecutoria. En el escrito en el que se interponga la apelación, se deben expresar agravios acompañando copia para cada parte. Como lo vimos, cuando la demanda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr traslado a la otra parte que le va a decir. ¿Qué es el recurso de violencia para la que está hecho conmigo? Si el recurrente no expresa agravios, no se admitirá la apelación porque se entiende que los agravios son precisamente la parte dañada, la parte afectada o reiterativamente la parte agraviada que el juez Aguo no estableció o no tomó en cuenta al resolver en primera instancia. Dentro de los agravios, pues ahí vamos a establecer de manera específica que el juez no tomó en cuenta o tomó mal en cuenta lo que decíamos es una prueba, un hecho o una cuestión de derecho. De las diversas clases de resoluciones judiciales. Como son los decretos autos provisionales definitivos y preparatorios y sentencias interlocutorias y definitivas, debemos también excluir los decretos que no son supuestos del recurso de apelación, ya que son impugnables a través de otro recurso, como la revocación o reposición. Las sentencias, tanto las definitivas como las interlocutorias, son por regla apelable. Esta regla, sin embargo, tiene algunas excepciones, como las que vimos hace un momento. Y tenemos la admisión y efectos del medio de impugnación, en este caso de la apelación. El propio juez acuo ante quien se presenta el escritor de interposición del recurso de apelación es el que debe resolver provisionalmente sobre su admisión o desechamiento. Y para tomar esta decisión, el juez va a tomar en consideración estos tres puntos. Si la resolución impugnada es apelable, es decir, que constituye un supuesto de este recurso. Dos, si el recurrente ha cumplido con los requisitos de tiempo, forma y contenido, incluyendo la expresión de agravios. Y tres, si el recurrente está legitimado para apelar, es decir, si tiene interés jurídico para interponer el recurso. Una vez que nosotros tenemos conocimiento de la sentencia ACO o la sentencia de nuestro procedimiento judicial, vamos a interponer el recurso de apelación dentro del mismo tribunal que conoció de ella. El juez va a determinar si va a aceptar ese medio de apelación. No lo va a resolver, pero sí lo va a aceptar. Para turnarlo, en este caso, al superior jerárquico o al juez ACO, ¿sí? Al tribunal ACO. Va a tomar en cuenta si la resolución impugnada es apelable. Es decir, no constituye, no está dentro de los términos que vimos que eran inapelable. O inimpugnable. También, si el recurrente ha cumplido con los requisitos. Es decir, si no se le ha vencido el tiempo de que esa sentencia haya causado ejecutoria o esté fuera de tiempo para la interposición del recurso. Y lo que decíamos muy puntualmente, que el recurrente haya establecido los agravios. Específicamente, donde él considera que se le está violentando su derecho y que esa sentencia debería de venir de manera diferente. Y, por último, bueno, si el recurrente está legitimado para apelar. No puede demandar A y B y ir a apelar Z. Una vez establecido eso, entonces el juez hará la admisión para turnarlo al superior jerárquico. De acuerdo con lo que disponen los códigos de procedimientos civiles, pueden apelar la parte que creyere haber recibido algún agravio. Los terceros que hayan pertenecido al juicio y las personas a quien perjudique esa resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió, pero el vencedor que no obtuvo la restitución de sus frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, sí puede apelar. Apelo lo que me afectó. Si todo fue a mi favor, pues no puedo apelar, pero si solamente una parte fue a mi favor y la otra parte no, sí puedo apelar. Apelo qué, la parte en la que no me dio lo que yo pedía. Si el juzgador considera que la apelación no reúne las condiciones señaladas, debe desecharla o dará por desechada la apelación. En este caso, el apelante todavía puede interponer otro recurso contra esta decisión. ¿Qué vendría siendo el recurso de qué? A la apelación le queda o el amparo o el recurso de qué. Por otra parte, si el juzgador estima que la apelación interpuesta sí reúne dichas condiciones, entonces debe admitir el recurso y señalar en qué efecto lo admite, si es solo en un efecto o en ambos efectos, según lo que designa el Código de Procedimientos Civiles. Cuando se admite la apelación en un solo efecto, no se suspende la ejecución del auto o de la sentencia. La apelación admitida en ambos efectos, en cambio, sí suspende la ejecución de la sentencia definitiva hasta que se resuelva el recurso contra esta o la tramitación del juicio cuando se interponga contra un auto o una sentencia interlocutoria. Nosotros podríamos pensar que por qué no detendría o por qué no se admitiría en ambos efectos una resolución, pero sí suele pasar o sí suele haber resoluciones en las que solamente por ley se acepta en un solo efecto, que es el resolver o el estudio de la sentencia original, pero no así la suspensión de esta. Es decir, la sentencia sigue generando sus consecuencias, sigue teniendo efectos. solamente si se revocara o si se modificara, se cambiara, pero no suspende lo que ya está haciendo. Y hay algunas que sí es en ambos efectos. Se suspende hasta el tanto no se resuelve el recurso de apelación. Si el recurso de apelación confirma, se sigue con el cumplimiento de la sentencia o ya se modifica o revoca, bueno, pues eso ya tendría un beneficio para la parte que estableció la apelación. ¿Cuándo debe admitir el juez la apelación en un solo efecto o en efecto devolutivo que es el ejecutivo y cuándo debe hacerlo en ambos efectos que es el suspensivo? En primer término, la apelación contra sentencias definitivas dictadas en juicios ordinarios debe ser admitida por regla general en ambos efectos. salvo que el juicio haya versado sobre algún interdicto. Sí, porque si versó sobre un interdicto ahí no podemos darle un efecto suspensivo que estaríamos afectando a un tercero. Segundo, en cambio, la apelación contra las sentencias definitivas pronunciadas en juicios especiales debe ser admitida por regla general en un solo efecto. Y tercero, la apelación contra sentencias interlocutorias o autos definitivos, cualquiera que sea la clase del juicio, debe ser admitida en ambos efectos cuando dichas resoluciones paralicen o extingan anticipadamente el proceso. Y aquí nos falta la que siempre tenemos en todos que por regla general cuando lo establezca expresamente el código de procedimientos civiles de cada entidad federativa. posterior a ello tenemos la contestación a los agravios. En este caso, en el mismo auto en el que juez Aguo haya admitido el recurso de apelación y señalado el efecto en que proceda, deberá otorgar a la contraparte del apelante, es decir, al apelado, un plazo de tres días para que conteste a los agravios. Este plazo es en el Estado de México. En el escrito de contestación de agravios, el apelado debe tratar de reputar los agravios expresados por el apelante y de argumentar en favor de la legalidad de la resolución recurrida. Este escrito es de gran utilidad para orientar el criterio del tribunal de segunda instancia al resolver el recurso. Sin embargo, la omisión de dicho escrito no debe producir consecuencias procesales desfavorables al apelado, pues tal omisión no debe ser entendida como una aceptación de las argumentaciones contenidas en el escrito de expresión de agravios. remisión de las constancias a la sala. En el auto en el que se admite la apelación, que es lo que estamos viendo, el juez de primera instancia que ya establecimos que se interpone ante el juez de primera instancia, ante el juez sacó, éste debe de ordenar que se forme el testimonio de apelación respectivo con todas las constancias que obren en el expediente que se tramita ante él. Si se tratara de la primera apelación que se haga valer por las partes o si se tratara de la segunda o ulteriores apelaciones, solamente formará el testimonio de apelación con las constancias faltantes, pero no en todos los casos el juez acuo deberá ordenar la formación del testimonio de apelación. Esto es si se trata de apelación contra sentencias definitivas, tanto si se admite en un solo efecto como o en ambos efectos. el juez acuo deberá remitir al tribunal acuen todo el expediente original para que se tenga la oportunidad de estudiarlo a fondo y en tal caso no será necesario el testimonio de apelación. Cuando la apelación contra la sentencia definitiva haya sido admitida en un solo efecto, es decir, en un efecto ejecutivo, deberá dejarse en el juzgado de primera instancia una copia certificada de la sentencia definitiva para su ejecución provisional. Esto aplica cuando solamente es en un sentido y la sentencia tiene que seguir sus efectos. ¿Qué pasa? La sentencia tiene que continuar a sentencia con los efectos y la sentencia definitivamente la apelación. Si por eso no son los efectos pues se va al tribunal de alzada y no pasa nada porque no tiene por qué nota no se va a ejecutar nada. También se deben de dejar una copia de las constancias procesales que se consideren necesarias para ese objeto. Por el contrario si se trata de apelación contra sentencias interlocutorias o autos es necesario distinguir los casos en los que el recurso haya sido admitido en ambos efectos es decir el suspensivo y el ejecutivo de aquellos en los que hayan sido en uno solo que es el ejecutivo. Si se admite la apelación contra la interlocutoria o auto en ambos efectos el juez acuo deberá enviar al tribunal adgen todo el expediente original pero si la apelación contra interlocutoria o auto ha sido admitida en un solo efecto como el procedimiento va a continuar su curso ante el juez acuo de manera independiente a la tramitación del recurso del expediente original este deberá permanecer en el juzgado de primera instancia y solo se enviará al tribunal adquen para que este continúe conociendo del recurso el testimonio de apelación esto es cuando hacemos una sentencia sobre todo una sentencia interlocutoria cuando nosotros cuando nosotros nos vamos a un recurso de apelación en una sentencia interlocutoria puede ser que detenga el procedimiento esto sería que esté en ambos efectos o puede ser que solamente sea en un efecto y el procedimiento sigue el juez deberá enviar a la sala del tribunal superior de justicia que corresponda el escrito de interposición de la apelación con la expresión de agravios el escrito de contestación a los agravios y las constancias procesales que puedan consistir en el expediente original del juicio o el testimonio de apelación por eso nosotros vamos a hacer llegar al juez acuo nuestra apelación nuestra inconformidad junto bueno dentro del escrito de apelación pues van los agravios y este a su vez lo va a hacer llegar si es que se lo admite en esta apelación al tribunal superior ¿en qué plazos el juez de primera instancia o el juez acuo debe enviar las constancias procesales al tribunal de apelación en la ciudad de México se establecen dos plazos distintos uno es cuando las constancias consisten en el testimonio de apelación el juez debe enviarlo dentro de los cinco días siguientes al devencimiento del plazo para contestar los agravios o a partir del auto que los tuvo por contestados y cuando en segundo caso cuando la apelación haya sido admitida en ambos efectos el juez deberá remitir el expediente del juicio original dentro del plazo de tres días contados a partir de la contestación de los agravios estos términos que insisto son para la ciudad de México posteriormente vamos a hacer la sustanciación ante la sala que es el trámite del recurso ante el tribunal de alzada que ya es diferente o ya es el juez acuo según se trate de la apelación contra sentencia definitiva en un juicio ordinario o de apelación contra sentencia definitiva en un juicio especial interlocutoría o un auto por esta razón primero debemos como abogados del procedimiento analizar la sustanciación de la apelación contra sentencia definitiva pronunciada en un juicio ordinario y después la que corresponde si fuera el caso en una sentencia interlocutoria o en un auto recordemos que a todos estos a todos estos recursos a la sentencia tanto interlocutoria tanto definitiva e inclusive a los autos que no son impugnables va a caber un recurso siempre va a caber el recurso del amparo nada más que aquí estaríamos hablando ya de otra materia porque el recurso de amparo ya nos ya se estaría resolviendo con la ley de amparo que este procede contra sentencias definitivas con laudos y resoluciones bueno en el caso del amparo directo que pongan fin a un juicio o el amparo indirecto pero aquí ya estaríamos saliéndonos de lo que es nuestro código civil para estar puntualizando en lo que es ya la ley de amparo pero a todas a todas estas resoluciones cabe todavía el recurso de amparo y pues si no tienen alguna duda alguna duda chicos de no ser el caso hasta aquí concluiríamos con el con el siguiente tema que son los medios de información y continuaremos muchas gracias Nick si me escuchas si si muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 buena noche